Bueno, voy a charlar un poquito en voz alta. Tengo dos ideas. Una se llama Consejitos, que es que suene una musiquita y yo tengo un consejo para que tenga una vida mejor. Hermoso. Tendríamos que ver después con el operador qué música elegimos para ese momento. No, eso se ve en la semana, digamos. Eso de la preproducción, nunca al aire. Y el otro concepto, ya está el título en pantalla, que se llama podcastinear. Vas a recomendar podcast. ¿De qué va esto? Como están muy de moda los podcasts, yo digo, me voy a sumar a esto. Si cualquier boludo tiene un podcast. Vos sos uno, ¿no? En la hora. Y como al comienzo hablaban de Me Olvidé de Vivir, Me Olvidé de Vivir, digo, es como que ustedes, como si el programa me hubiera inspirado. ¡Qué bien! Todo recién, digamos. Sobre la marcha, digamos. Viniste desnudo como... Y algún dios de no sé qué religión me bajó un montón de información. ¿O diosa, machista? ¿La diosa es la machista? Podcastinear. Me encanta. Son cosas, no que olvidamos, que era lo que habíamos hecho hace un rato, sino cosas que postergamos porque por ahí nos dan paja. O una pereza. No es lo mismo que olvidar. No, no es lo mismo. En un punto se tocan. Pero muy poquito. Fue una inspiración. Sí. Le voy a dar un ejemplo. Podcastinear. Sí. Darnos de baja de servicios que ya no usamos. Sentimos que nos la hacen difícil, que si fuera más fácil lo haríamos. Si fuera como eliminar una aplicación de celular, yo me daría de baja. Pero como te empiezan a mandar a operadora, apretar un número o el otro. Ustedes tienen que pasar a buscar el DECO. Ya entro en una burocracia, en una espiral de comunicación, que ven en general como... ¿Cómo? Es más fácil pagar. Seguí pagando, sí. Ellos, ahora los servicios, hacen caja a costa de nuestra procrastinación. Que sería olvido por ahí también. Que es lo que a mí me da bronca. Consejito también. Porque es entre mi pereza y su mal. Ay, qué un tema, parece una canción. Es que... Entre su pereza y su mal. Es que el Dios que me hizo hablar hoy es un Dios muy letrado. Cosas que procrastinamos. Sí. Muchos elementos que tenemos en el congelador. Sí. Hay gente que, viste, en el congelador ya, aparte, empiezas a no saber qué era. ¿Qué eran? Hay dos vigilantes acá, dos facturas. Lo agarrás y decís, esto es un trozo de mamut para el Museo de Ciencias Naturales. Sí. ¿Qué es esto? Es una morgue mi congelador. Un bloque de lentejas. ¿Cómo la separamos? Agarrás ahí una pierna de pollo y decís, esto es una especie. ¿Esto es un almuerzo? ¿Esto es humano? ¿Es una porción o dos? Podcastinear. Sí. Un formato. Un pibe al que Dios le bajó información. Ordenar la biblioteca. Nunca me hago el hueco. Nunca. No. El polvo que tienen algunos libros. No te podés encontrar algo adentro. Siempre la miro. He tenido mucho mano a mano con mi biblioteca. Me he mirado mucho con mi biblioteca. ¿Quién ganó? Ella gana siempre. Y la miro y no. Es como que no puedo. No es hoy. Podcastinear. Podcastinear. Uy, los pelitos estos a los costados. A ver. Patillas. ¿Ves? Estos pelitos. Una no barba que te salga. Esto, sí. Están tres o cuatro pelos. Soy River. Estaba la canción. Tres pelos tiene mi barba. Sí, estaba. Pero eso ya más cachete que barba. No, vos decís más de arriba. Más de patilla. No, pero ves que tengo tres pelos en la barba. Solo podcastineabas los de la patilla. No, no, podcastineo. Pelos de barba, pelitos de patilla. Y acá... ¿Estamos preparados? En el bigote también tengo dos pelos que a veces bajan tanto que se hacen como un hilo dental. Para los dientes... Me está la actita. ¿Te usás? Me he pasado hilo dental con el bigote, así. No, no. Bueno, no. Claro. Cortarme la uña de los pies son imposibles. Son imposibles. No, pero hacelo, hacelo. Porque es más difícil después. He llegado a pedir ayuda al... Defensa civil. No, no. No, no. ¿A quién? Ponerle que tengo alguna cita. Ay, no. Y le digo a mi cita... No. Me cortás los pies. ¿Pero tu cita era podólogo a la uva? No, no. Se manejaba muy bien con la boca. Y me lo... Dijiste, esto lo tiene que poder hacer. Y cortaba las uñas mientras me daba placer en el meñique. Hermoso. Aparte rompé las medias. La barba, gente. Ay, se metió el consejito. A ver, dale. Gente, la barba con shampoo, gente. La barba con shampoo. Es pelo. Es pelo. Sigue siendo pelo. Todo bien con el jabón. Con que... Sirve, sí, sirve. Pero también crema de enjuague. Y lo ponemos al cuerpo. Sí, sí. Subjetiva. Crema de enjuague subjetiva. Objetivo el shampoo. Shampoo. Barba es pelo. Es pelo. Va shampoo. Sí. Bien. Beso a Arisjargot. Ese, claro. No, bueno. Si empezaban a nombrar Marrudo, hay un montón. Pero de la casa. De Urbana Play. Es cierto. Podcastinear. Sí, un formato. El carnet de conducir, nunca me lo termino de hacer. ¿Vos sabés manejar? Sí, pero sin carnet. Ah. Y borracho. Ah, no. Justo dos cosas que no. Porque ahí vas en NACA. Sí. Como diría Pablito González, que da vuelta las palabras. Le mando un beso, cumpleaños. Está mal, pero lo hago. Sí. O Canadá, en Canadá, que es uno de los países de las bandas country que nombró Sol. Sí, veinte. Veinte países. No, seis. Seis países. Más de veinte. Sí. No, más de veinte. Escuela de baile. De seis países. Chicos, hay un compañero que preparó. Mil en fila. Una de ellas, O'Donnell. Bien. Y Lalo. Lalo Mirlo. Sí. Chicas, hay un compañero al cual Dios le bajó data. Dale, dale, dale. Bueno, el carnet lo tenía que haber hecho a los dieciocho años, que es cuando se hace el carnet. Sí, después yo no. Mirar a los ojos a la gente que la quiero y decirle que la quiero en el momento en el que hay que decírselo. Ay, qué lindo. ¿Dijiste te quiero esta semana? Pero a gente que no quería tanto. No. Se me mezcla y el alcohol, la... A un mozo, por él, le dijiste te quiero, hermano. Le dije te amo a dos desconocidos esta semana. ¿Y qué te contestaron? Yo también, hermano. ¿Pedimos otra ronda? Eh, je, 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 je. Yo zapa. Un beso por Vito González. Se risa. Cochale. Me voy cansando a medida que voy trabajando. Imagínate a O'Donnell que está bailando country desde ayer. 40 minutos y ya no doy más. O 49, sí. ¿Crees que vayamos a un tema? Dios, dame fuerzas para seguir con mi columna, Dios. No, estás como... Diosito. No lo distraigas por eso. Yo sé que ya no tengo más. Están dos trenes por darte bola vos. Necesito un esfuerzo más para terminar. Punto Caramelo.